Muy bien, vamos a ver las tétradas de la escala menor armónica. Ahora, recuerden que todas estas posiciones están en la carpeta acordes de la escala menor melódica. Nuestro primer acorde es el sexto grado de la escala, y es Fa más siete, igual que en la escala diatónica. El segundo es Sol sostenido disminuido. La tétrada disminuida es como la tétrada semidisminuida, pero tiene la séptima disminuida. O sea, la séptima está a una tercera menor, o tres trastes más atrás, que es la octava. Entonces, si Sol sostenido lo tenemos acá, la octava está acá, un, dos, tres, ahí está la séptima menor. Tercera menor, quinta disminuida. Esto es Sol sostenido disminuido. Después tenemos La menor, pero con séptima mayor. Es la tríada menor, que es tónica tercera y quinta, y la séptima mayor. Suena así. En el segundo grado tenemos Si menor siete con quinta bemol. Si, Si semi disminuido. Do aumentado. Do aumentado en el tercer grado de la escala. Tenemos séptima mayor, tercera mayor y quinta aumentada. Cuarto grado, Re menor siete. Y quinto grado, Si, Mi, séptimo. Muy bien. Con tónica en la quinta cuerda. Esto es La menor con séptima mayor. Si, Si semi disminuido. Do aumentado con séptima mayor. Si aumentado tiene la quinta aumentada. Séptima mayor, tercera mayor. Re menor siete. Ya lo conocen. Mi séptimo. Fa max siete. Y Sol sostenido disminuido. Tenemos tónica. Quinta disminuida. Séptima disminuida. Tercera menor. Y con tónica en la cuarta cuerda. Tenemos Re menor siete. Mi séptimo. Fa max siete. Sol sostenido disminuido. Y acá tenemos quinta disminuida. Séptima menor. Tercera menor. La menor siete con séptima mayor. Tenemos quinta, séptima mayor, tercera menor. Si, Semi disminuido. Y Do aumentado. Acá tenemos la quinta aumentada. Séptima mayor y tercera mayor. Y ahí ya arrancamos de vuelta. Bien, recuerden que la mejor forma de practicar estas tétradas es haciendo justamente esto. Tocándolas todas una al lado de la otra con la tónica en cada una de las cuerdas.